Las acusaciones de Estados Unidos a China continuaron este domingo cuando el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, declaró que el país asiático acumuló equipos de protección sanitaria y se benefició del brote del COVID-19. Navarro dijo que China se escudó en la Organización Mundial de la Salud para ocultar el brote y así atesoraron el equipo de protección, como ha repetido el presidente estadounidense Donald Trump en días anteriores, tras suspender los fondos del país al organismo. Navarro también dijo que China tendría que demostrar que un laboratorio de Wuhan no tuvo ningún papel en la pandemia de coronavirus, como señaló Estados Unidos la víspera. China respondió que las teorías sobre la creación del COVID-19 en el laboratorio son falsas. Donald Trump también amenazó a China con posibles consecuencias y se demuestra que el país tuvo una responsabilidad voluntaria en la pandemia de COVID-19. Hasta el momento Estados Unidos es el país del mundo más afectado por contagios y muertes a causa del virus, y la prensa local ha considerado que el gobierno de Trump culpa a China tras la crisis generada al interior de la nación norteamericana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!